Gonzalo Pallares asumió la presidencia del Consejo Municipal de Sucre con los votos de los cuatro concejales del MAS, un voto de Unidos, un voto de Comunidad Ciudadana y un voto de Chukisaca Somos Todos, logrando siete de los once que suma el ente deliberante. La nueva autoridad garantizó gestión en beneficio de la población. Mi compromiso de mis lineamientos políticos y mi pensamiento sigue con Sucre. Yo no me he pasado a la acera del frente ni tampoco me he pintado de azul. Si a eso se refiere el aprobar, el ayudar a una gestión, a que el vecino tenga agua a luz, pena entonces. Yo sé cuándo debo hacer gestión y eso es convicción, eso es lealtad con aquel electorado que me ha depositado la confianza. Desde la bancada de República 2025, calificaron la elección del nuevo presidente de traición a la población, que ha puesto su voto por un cambio en la gestión municipal. Pero lo que ha ocurrido hoy en el Consejo realmente es la consumación de muchísimas traiciones. Traiciones a sus organizaciones políticas, a sus militantes y a sus votantes. Y los masistas han traicionado a sus bases, a sus bases al elegir a un colaborador de Janine Áñez. Y no lo digo con vergüenza porque yo he sido viceministro en ese gobierno, pero si de algo nos acusan los masistas es de eso, ¿no? Bueno, que sepan las bases que sus representantes políticos escogen, como ellos los llaman, pititas. Y eso que, no sé cómo dormirán con eso esta noche. Pallares acusó a la dirigente de su partido, Jimena Torres, de intentar coartar los derechos políticos y aseguró que contaba con el respaldo de la militancia de Chukisaca Somos Todos. No participó de la sesión Edwin González, concejal titular de Unidos. En su lugar estuvo la suplente habilitada Irma Vallejos. El Mañanero